Pues la gran pregunta que nos hacemos todos, el más rápido, Mohamed Khatir, ¿cómo va a maniobrar? ¿Va a querer llevar la iniciativa? De momento no, arranca, detrás del todo, desde arriba Mechal y Mario García Romo controlando a la izquierda, al resto de participantes, los que salen llevando la delantera son Poloriak y Abderraman el Hayami, bueno pues el Hayami lanza muchísimo la carrera y eso obliga a Jesús Gómez a ponerse a su estela, ¿tú te imaginabas esto Juan Carlos? La verdad que el Hayami es un atleta de 3'37, quizás le va mejor una carrera más lenta, no sabemos lo que ha ocurrido o si va realmente, bueno, por marca personal, aunque solo es difícil, no sabemos lo que han hablado entre los atletas pero el discurso, no me esperaba esto. Pues manda el Hayami, estira el grupo con Jesús Gómez a la estela, del resto de grandes favoritos, mitad del paquete para Mario García Romo detrás de él está Adel Mechal, detrás de Mechal está Catir y Nacho Fontes, es el que se mantiene un poquito la expectativa Jesús Gómez le deja ahí 3 metros para ver si alguno de los grandes favoritos decide mover cartas Hay fuga, hay fuga y esto es que parece un meeting más que un campeonato, 56-21, es un ritmo de 3'31 a ver si mantienen el ritmo carrera cara Qué inteligente, Jesús Gómez tratando de decirle a los más favoritos que él, bueno, pues hallamos otros pero como nadie responde es el burgalés el que tiene que volver a acercarse al Hayami Mira como viene Mechal por la curva detrás, Catir a su estela, han sobrepasado ya a Mario García Romo y viene detrás de Mohamed Catir tratando de aguantar hasta donde llegue Nacho Fontes Enseguida se va a absorber la ventaja que había entre los 3 primeros y los siguientes ha sido el hombre del Barça Paul Moya, el que vuelve a agruparlo todo, quedan menos de 800 metros Enseguida vamos a tener también la referencia de la segunda vuelta El monólogo de El Hayami con Jesús Gómez en la segunda posición Sigue el ritmazo, Juan Carlos, bueno un poquito más lenta en la segunda vuelta pero el 8 es el 1.55 Bueno, es buen paso, siempre la segunda vuelta suele ser más lenta Mira, maniobra Catir, ahí maniobra Catir, se va a la calle 2 Ahora los favoritos se deja a Mechal Se va a dejar pasar a Mechal, bueno pues sí, finalmente pasa Catir Mechal se va a ir a su estela, lo mismo en el caso de Mario García Romo Quedan 600 metros, sigue mandando el Hayami con Jesús Gómez segundo Con Catir ahora ya tercero Mechal maniobrando por fuera lo mismo que Mario García Romo Y Nacho Fontes con Gonzalo García un poquito más conservadores Quedan 500 metros, va a llegar el ataque, mira como se mueven ya Catir y Mechal Ahora ya va Catir, ahí van los favoritos, Catir, Mechal, Mario García Romo Catir es el primero que mueve, ficha Catir, le va bien este ritmo Mechal también, bueno, con esos 331 A ver, última vuelta, se pasa en 239 Catir, un ritmo espectacular Se puede romper la prueba por detrás de Adel Mechal que está a su estela pero no va a permitir o no lo quiere permitir Mario García Romo Se marchan de momento los dos, quedan 300 metros A ver hasta donde aguanta Adel Mechal el ritmo destructivo de Mohamed Catir que lo ha hecho saltar todo por los aires Ya distanciados, tercero Mario García Romo, cuarto Nacho Fontes, el resto están fuera de concurso Aguantad el Mechal, estamos en contrameta, quedan menos de 200 metros Mechal aguantando el ritmo diabólico de Mohamed Catir Va a haber sprint, va a haber sprint, aprieta los dientes Mechal Quedan 100 metros, podría con él, podría con él, se va a abrir a la calle 2 El último esfuerzo de Catir, vaya final, vaya carrera Catir Mechal, Mechal, Catir, Mechal puede pasar a Catir Clánica Catir, Adel Mechal, campeón de España Catir, segundo, tercero Mario, cuarto Ignacio Fontes 3.33.45, récord de los campeonatos Se lo arrebatan a Fermín Cacho desde el año 91 Qué gran competidora Adel Mechal Siempre que haya un campeonato de España Lo hace las mil maravillas y una carrera carísima En Teledeporte volvemos al Mundial Femenino de Fútbol Seguimos con el desenlace de la jornada en RTV Play